¡Suscríbete al canal! ¡Muy alta! ¡Chupitos! ¿Tan pronto? ¿Quieres salir? Ya lo creo. Tú quédate. ¿Estás atrapada? Sí, estoy atrapada. Te llevo a casa. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives tú? ¿Confías en mí? ¡Sí! Tienes cuatro mensajes nuevos. Megan, eres una apuesta segura. ¿Quieren verte en directo? Mañana vienen al estudio. Esto puede estar muy bien. ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Es mi coche! ¡Sigue andando! ¡Gracias a Dios! Te hemos grabado insinuándote a esos coches. Como vuelvo a verte aquí. Acabas en el calabozo. ¿No van a ayudarme? Vale, vale, vale. Me voy, me voy, ya me voy, ya me voy. Sorprenderme por la espalda es mala idea. ¡Salpitando! ¿Qué coño haces? ¡Salpitando! ¡Pues desaparece de aquí! ¿Por qué eres tan rápida? ¿Hacía el letismo en el cole? ¿Dónde está Megan? No tengo ni idea de dónde está. La cadena viene a ver a Megan hoy. Si fueras Megan Miles, ¿dónde estarías? ¡No, no! ¡No! Hay una mujer vestida de amarillo cruzando la autovía. Necesito un amigo. Si dejas que me lleve tu bici. Vale. Eres un ángel. Enséñame las tetas y te la presto. Bien, no puedo dejarle entrar hasta que no pague la multa. ¡Tengo la llave! ¡Mire! ¿Oye el ruidito? No puede bloquear el bup-bup con la mano. ¡Suscríbete al canal!